La Colalesa La Colalesa La Colalesa Tu Colalesa Esa chiquita en la pesadita cuando tu te agachas te asoma un poquito Eres fabulosa porque eres chiquita ¿Como te quedas metida en la cos? ¿Como te quedas metida en la cos? La Colales La Colalesa Yo me sueño perdiendote un poquito la coge con tu mano la agarra despacito y si te agachas, te agachas, te agachas y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muestra la cola que te presenta La cola LED, muestra tu cola LED La cola LED, muestra tu cola LED La cola LED, muestra tu cola LED Tu cola LED, quiero saber cómo es Gira que gira, vaca que vaca Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Gira que gira, vaca que vaca Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La cola led, muéstralo un poquito para ver como es La cola led, muéstralo un poquito, eres sabrosa porque eres chiquita Como te quedas metido en la co, como te quedas metido en la co La cola led, la cola led, yo me sueño metiendo tu poquito La coge con tu mano, la agarra despacito y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas, dando la vuelta muestra la cola que te presenta La cola led, muéstralo un poquito, la cola led, muéstralo un poquito La cola led, muéstralo un poquito, eres sabrosa porque eres chiquita Gira que gira, baja que baja, dando la vuelta muévela Sensual, sensual Gira que gira, baja que baja, dando la vuelta muévela Sensual, sensual La cola led, muéstralo un poquito para ver como es, muéstralo un poquito para ver como es La cola led, la cola led, muéstralo un poquito para ver como es Y nos vamos con el ritmo y el color de la visión ¡Sami Zorra! La cola led, muéstralo un poquito para ver como es, muéstralo un poquito para ver como es, muéstralo un poquito para ver como es La cola led, muéstralo un poquito para ver como es, 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 muéstralo un poquito para ver